¡Hola! ¿Qué tal majetes? ¿Cómo estáis? Bienvenida una vez más aquí a Planeta Fido Play y vamos a avanzar un poco más en esta serie que estamos haciendo este pequeño reto, vamos a decirle, de construir dos megaciudades dentro del año 1800 y vamos a avanzar un poquito más porque hoy tenemos bastante trabajo lo primero que voy a hacer va a ser coger este barco que he cargado 50 de madera y me lo voy a llevar a esta isla de aquí porque empezaremos a hacer cosas hoy fuera de nuestras islas principales Antes de continuar, deciros que ya sabéis si queréis que suba el siguiente capítulo lo antes posible ya sabéis que si llegamos a 100 likes, al momento de llegar a 100 likes pues desbloqueamos el subir el siguiente capítulo en lugar de subirlo en el horario normal en el día normal que lo subo habitualmente Bien, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues empezaremos primero a sacar en esta isla, ya que tenemos yacimientos o depósitos de arcilla empezaremos a sacar algo de arcilla para poder hacer ladrillos ya que en nuestra isla principal de Santa Catalina pues no tenemos depósitos de arcilla y ahí no podemos hacer nada Bien, como hoy empezaremos a trabajar ya en esta isla, lo que haremos será ir renombrando las islas que empezamos a trabajar y poniéndole algún nombre Esta isla de aquí la vamos a llamar Isla Margarita Creo que es un buen nombre, me gusta bastante Vale, pues Isla Margarita, ahí se va a quedar como nombre definitivo para esta isla Bien, tenemos el barco aquí, vamos a vaciarlo y lo que haremos será primero, una de las cosas y creo que la única por el momento, aunque sí que van a hacer más cosas es primero buscar los depósitos de arcilla más cercanos como mira, esto aquí lo tenemos muy cerca del puerto vamos a construir esta cantera y esta cantera, si lo vemos, nos utiliza 100 de mano de obra que ya lo tenemos de por sí en las islas aunque no tengamos población ¿Por qué tenemos esta isla? Los que no lo sepáis, tenemos el tema de influencia como tenemos bastantes islas conquistadas pues a medida que vayamos subiendo con esto nos van dando, ahora mismo tenemos 100 de mano de obra en cada isla pues por tener esta expansión, por tener muchas islas si conseguimos desbloquear esto, tendremos 200 de momento con esto 100 nos viene bien para lo que quiero hacer y es empezar a extraer esta arcilla aparte de esto, tenemos que construir primero un camino que no sé si me va a servir el mismo almacén para ir a recoger los bienes si no, lo que haremos será construir lo que es un almacén que veo que no llega pues venga, vamos a construir un almacén por aquí cerca voy a colocarlo pues mira, justo aquí al lado creo que va a ser un buen lugar pondremos aquí y de esta forma ya podemos empezar a recoger esta arcilla esta arcilla la voy a llevar a nuestra isla principal y allí pondremos este productor de ladrillos o esto exactamente se llama una fábrica de ladrillos la pondremos allí y produciremos los ladrillos en la isla principal de Santa Catalina aparte de esto, quería empezar ya que en esta isla de momento no vamos a hacer mucho y los bienes que hay en esta ocasión tenemos fertilidad de plátanos quería empezar a hacer toda la producción de plátanos en esta isla y llevarlo hacia la isla principal y de esta forma lo sacaríamos de allí creo que puede ser una buena opción de momento, déjame colocar ya lo que es el primer edificio ya que tenemos 100 de mano de obra vamos a ver lo que necesitamos necesitamos, por aquí son 10 por aquí son 15 y por aquí son 25 vale pues yo creo que alguna producción la podemos colocar de momento empezaremos colocando este fabricante de aceite de pescado voy a colocar de momento voy a poner uno porque bueno, tenemos para colocar dos si queremos dos dos de cada de producción pues mira, déjame poner de momento dos y así ya hacemos toda la producción aquí y podemos quitar de la otra isla por una parte esto vamos a poner también de momento en modo blueprint esta freiduría de plátanos que voy a colocarlos ¿por qué no? creo que mira uno aquí el otro aquí y vamos a poner estos campos de plátanos ya colocados definitivamente de momento mira uno, voy a ponerlo de esta forma y los campos por la parte de aquí atrás ¿vale? así rellenamos toda esta zona de aquí el máximo posible estos son 126 más 2 128 y como no pues vamos a colocar pues otro más de esta plantación de plátanos y colocaremos pues estos 128 campos por esta parte de atrás de aquí voy a terminar de rellenar vale 95 y esto a ver si me cabe esta parte de aquí vamos a rellenarlo todo entero son 100 vale aún me queda para toda la parte trasera que sería toda esta zona de aquí pues con esto tendríamos ya los 128 perfecto pues teniendo esto lo que hacer va a ser coger estaba trayendo el barco pequeño que construimos en su día lo estaba trayendo a esta región porque es el que quiero hacer en la de ruta ¿vale? de momento dejaré este aquí pondremos ya pues esto en marcha para que cuando podamos pues empecemos a producir fijaros nos hemos quedado en cero ¿vale? no tenemos nada ahora de mano de obra pero al menos con esto que tenemos construido pues nos sirve la que tenemos o sea que lo tenemos bien para no tener que poner ninguna vivienda ni tener que construir ningún pueblo justo aquí en esta isla vale pues dejaremos esto que empiecen a producir y luego a ver si me llega el otro barco y crearemos alguna ruta más cosas que quería hacer en el día de hoy vamos a trabajar bastante en ir en lugar de expandirnos en ir creando cosas una es esta y empezar a hacer ladrillos porque los vamos a necesitar y la otra cosa que quería mirar a hacer es que tenemos por aquí misiones ¿vale? vamos a intentar hacer algunas misiones tenemos el tutorial de lo que es paloma valiente que nos dice construye una fundición de aluminio construye una minada de oxida y aumenta tus reservas de aluminio de perfiles de aluminio pues venga como vamos a necesitar perfiles de aluminio si o si pues empezaremos ya que tenemos por aquí pues tres depósitos uno aquí otro aquí y el otro mira este aquí me gusta bastante para construir esto necesitamos pues vale 15 de madera y 12 de ladrillos vamos a construirlo y 220 de jornaleros que los tenemos de sobras déjame colocar por el momento esto lo vamos colocando y seguramente en un futuro todo esto se vaya fuera de aquí ¿vale? cuando tengamos la isla que solo sea pues población quizás se vaya o a lo mejor estas minas las aprovechamos y dejaremos unos huecos para las minas ¿vale? ya iremos viendo de dónde pondremos este camino en esta parte me hará falta como no otro almacén o sea que vamos a colocar un almacén aquí cerca voy a ponerlo aquí creo que mira voy a ponerlo en esta parte un poco más alejado ¿vale? con esto correcto luego tenemos que construir que nos faltaría toda la cadena de producción el horno de carbonización porque si no no podremos producir pues estos perfiles de aluminio y voy a colocarlo pues creo que mira creo que en esta parte de aquí va a estar buen sitio ¿vale? yo creo que si ponemos incluso edificios en esta zona no va a estar afectado o sea que pondremos camino en esta parte y nos faltaría esta fundición o fundidora de aluminio que nos faltan solo 8 de madera y 40 obreros ¿vale? pues mira vamos a colocarla tal cual aquí pondremos un camino a ver qué cantidad tiene de producción cada edificio pero no voy a colocar más porque al fin y al cabo como es un bien que no me consumen sino que es de de construcción ¿vale? tanto da si no lo tenemos equilibrado este produce cada 30 segundos este cada 10 madre mía la mina de bauxita es una barbaridad y este cada minuto 30 ¿vale? quizá otra fundidora de aluminio no iría nada mal no iría nada mal pero bueno lo que os digo como es un bien que no me consumen dejaremos de momento que vayan produciendo si veo que tardan muchísimo luego pues nos pondremos a construir otra para producir un poquito más y este aquí espero que con lo que hemos ocupado despacio tenga como una una producción del 100% ¿vale? de donde va subiendo ¿vale? pues dejaremos esto listo por aquí y con este barco lo que voy a hacer va a ser de momento coger manualmente todos los bienes ahora cuando los tengamos pero vamos a esperar ¿vale? porque sí que tenemos ya bastante arcilla pero de plátanos aún tenemos pocos vale dejaremos que se vaya llenando el depósito y de esta forma ya tendremos esto más o menos listo ya habéis visto que aquí el pueblo que lo tenemos pues he estado creciendo un poquito más en esta parte dejaremos aquí en la parte media pues como los edificios principales lo que tendríamos que colocar es como mira ahora ya podemos un hospital ¿vale? no podemos olvidarnos de tener un hospital ¿dónde? ¿en qué barco? vale ¿qué barco es este? es el pequeño que ha estado llegando vale, vale, vale el pequeño que ha llegado a la región acaba de llegar y tenemos ya a los piratas aquí esperándolo sé que este barco el enviarlo aquí no me ha servido para nada vale no te preocupes no te preocupes echenle fortún está aquí un poco revoltoso y nos va a tocar de momento hacer con este barco pues la ruta vamos a ver este barco no voy a cogerlo manualmente sino vamos a hacer ya una ruta y es el Bribón vale pues venga empezamos a crear una ruta de comercio que la tenemos por aquí vamos a elegir el Bribón vale y el otro barco que me están dando aquí el heraldo este ¿dónde lo tengo? ahora lo buscaré que a lo mejor lo tengo por aquí no había dado ni cuenta creo que no a ver déjame mirar una cosa solo bueno no voy a cancelar voy a aceptar la ruta voy a poner desde Isla Margarita hasta Santa Catalina y pondremos que en Isla Margarita me cargue todo lo que es la arcilla y que en Santa Catalina la descargue y también me cargue lo que son estos plátanos fritos que los tenemos exactamente mira por aquí y en Santa Catalina que los descargue ok pues tal cual lo tenemos tenemos el ruta el ruta digo el barco que vaya haciendo la ruta ahora sí y Paloma te alienta a comenzar a producir helio vale ya lo haremos no te preocupes Paloma no te preocupes y el barco al menos ya tiene la misión vale el otro barco que me marcaba no sé cuál es porque solo tengo uno aquí no entiendo el porqué del otro barco vale pues tenemos esto del helio para hacerlo ya lo haremos no me hace falta a ver si termino este de los perfiles de aluminio que ya están empezando a producir y al menos este barco ya me está trayendo pues lo que es arcilla en esta parte o sea que pondremos por qué no por aquí cerca pues mira voy a colocarlo aquí donde tenemos todo el tema de los aluminios voy a poner lo que es esta fábrica de ladrillos para que cuando ahora puedan empiecen a producir ladrillos vale ahora va a estar un poco pausado porque aún no han llegado pero cuando podamos empezaremos eso a producir ladrillos que ya en esta en esta región pues no tenemos nada y no tenemos ningún productor en ningún sitio vale con esto vamos a dejarlo por aquí a ver si me terminan de producir estos perfiles de aluminio y de esta forma ya veremos terminado con esta misión déjame ir primero a lo que es el viejo mundo porque voy a crear algún otro barco vale perdón aquí no en el en el astillero vamos a crear un barco mira tenemos para poder hacer un barco de guerra vale que me interesa bastante estos son 15 cañones estos son 30 cañones me interesa bastante empezar a producir un paro 3 y nos iremos a lo que es el nuevo mundo a intentar ponerle un poco las pilas a Jane of Fortune a ver si nos deja en paz venga tenemos por aquí una misión granjera una misión con puzzle a ver que nos dice esta granjera y se alegra de que haya aceptado venga y encuentra y recoge animales salvajes donde tenemos estos animales salvajes por aquí por esta parte dejadme buscarlos mira tenemos por aquí uno ¿cuántos tengo que a solo uno? pues nada ha sido fácil y un blote de patatas que esto es para proporcionar fertilidad de patatas que me interesa muy muy poco vale pues y aquí tenemos otra misión déjame hacer hoy vamos a hacer misiones hoy día de misiones por todos lados trabajador tiene un regalo para ti pues lo aceptamos y que me regala exactamente donde tengo que recogerlo aquí para recogerlo tal cual y me ofrece exactamente una soldadora bueno equipado en sindicato afecta a fábrica de armas para coste de mantenimiento 30% menos bueno no está mal bueno fábrica de armas mira pues vamos a hacer una cosa ya que tenemos este sindicato por aquí que no hacemos nada ahora mismo déjame trasladarlo hacia esta parte de aquí vale vamos a ponerlo por esta parte porque tenemos una fábrica de armas y aprovecharemos ¿por qué no? pues a este ítem que era este de aquí afecta a fábrica de armas a fábrica de armas pesadas ah creo que este no va a funcionar vale para este y los otros que tenemos este de aquí afecta a granja de trigo granja de pimientos rojos y granja de cereales coste de mantenimiento 30 a un 50% menos ah pues mira creo que voy a utilizar el otro porque este de aquí mantenimiento está en 105 y si le quito sigue a no 150 si me sirve si me sirve lo que pasa es que el mantenimiento de estas granjas que teníamos por aquí déjame colocar claro que vamos a aprovecharlo bastante más en esta parte ya que tenemos por aquí el sindicato muerto pues por qué no van a ponerlo en esta parte y hemos dicho que era para granja de trigo vale que mira tenemos tres ahora mismo aquí me viene de fábula y en principio alguna granja de patatas no afecta que están un poco lejos vale pues nada aprovecharemos este para granja de trigo al menos vale ya que estamos puestos por qué no lo aprovechamos de momento aquí no van a hacer nada porque las misiones de lo que es pues el capitán Tobías las haremos en el cabo de Telaunay pero aún no más avanzado cuando nos haga falta o sea que lo demás lo dejaremos tal cual y si nos vamos aquí al cabo de Telaunay pues vamos a hacer un poco también las misiones que tenemos en esta parte que tengo por aquí un barco vale qué está pasando tenemos un fuego tenemos un fuego sí señor y no tengo ah sí tengo bomberos sí sí los tenía bomberos por aquí vamos a movilizarlos que en principio por cierto os voy a enseñar un poquito los bomberos ahora llegan en todos los sitios pero fijaros que he estado ya construyendo en modo blueprint bastante cantidad de casas de planos de casas para poder tener esto más o menos listo vale y el tema de los bomberos de momento con lo que tenemos lo tenemos bien afectado cuando tengamos caminos de de piedra pues afectará bastante más pero tenemos que colocar otros bomberos en esta zona aquí de momento como están en modo plano las casas no es un problema vale no es un problema con lo que tenemos lo poco que tenemos pues listo listo vale vamos a hacer dos cosas lo primero que me piden esta gente es construye una iglesia aunque no tenemos el tema de la iglesia desblocado de los trabajadores vale de estos obreros porque aún nos tendríamos que tener más pero vamos a construirla y al fin y al cabo me la van a pedir sí o sí pues y tenemos los materiales pues porque no vamos a pedirla si construyo esta iglesia justo aquí estoy viendo que llegue a todos los sitios pues mira no será un mejor lugar que construirla en esta zona de aquí déjame girarla que quiero ponerla de esta forma vale eso van a ponerlo ya construido van a poner todo esto camino y camino por esta parte aquí vale la reina quiere que amplíes tu zona portuaria construye depósitos construye capetería del puerto y construye muelles vale ya lo haremos porque la otra cosa que tenemos que hacer es ir a ver a visitar a lo que es el viejo Nate el viejo Nate pues nos va a dar la bienvenida porque no vamos a aprovechar de venir a visitarlo y a ver que nos dice vale a ver que nos dice el viejo Nate así de esta forma terminamos ya un poquito también con estas misiones y vamos avanzando en estas misiones aquí tenemos vale la misión entiendo que será esta del muelle y todo esto de la reina el construir el depósito todo esto ok que de hecho depósitos podríamos construir vale podríamos construir porque vamos a tener que ampliar lo que es capacidad del puerto que también lo que puedo hacer es mejorar el puerto vale también puedo mejorarlo voy a hacer dos cosas una cambiar este pescador hacia esta parte de aquí déjame colocar también un camino vale y de esta forma puedo colocar pues estos depósitos que me piden que me piden un par de ellos no sé si tengo los materiales sí tengo materiales de sobras pues mira empezaremos colocando uno por aquí y otro más justo por esta parte de aquí luego capitanía del puerto no me interesa para mucho porque no me sirve grúa de reparación no aunque tengo por allí un muelle me piden vale un muelle que es para poder tener pues más de de un lugar de descarga de momento no tenemos rutas no me hace falta pero voy a hacer una cosa voy a construirlo todo pasa que fijaros que me faltan ladrillos y ventanas vale y ventanas pues vale de momento este no puedo hacerlo y la capitanía del puerto exactamente me va a pasar lo mismo no son planos portuarios dentro de la capitanía del puerto no sé dónde está la capitanía del puerto no me sale seguramente aún no se estará desbloqueada y el viejo Nate te da la bienvenida y te ofrece una bueno te ofrece una campana de buceo aunque tiene un precio vale vamos a aceptarla vamos a aceptarla que nos regala un barco y el viejo Nate quiere que pruebes la campana de buceo en un punto de buceo cercano pues venga vamos a ver este barco que nos acaban de regalar que de momento déjame este buque insignia devolverlo a nuestro ¿dónde? este barco vale vale son los piratas que me están dando por el saco no me preocupa no me preocupa de momento ahora iremos a ver el viejo Nate ahora cuando venga aquí al puerto se va a ir el pirata se va a ir pero bueno no pasa nada no pasa nada ¿qué le pasa a Paloma Valiente? sugiere que empieces estableciendo un servicio de correo postal porque ya hemos conseguido los 5 de aluminio vale eso lo haremos no os preocupéis de momento déjame pues que este barco vaya haciendo este va a dar un poco pero el saco pero como es rápido vale creo que no será un problema dejar esto tal como lo tenemos venga vámonos donde estábamos en el cabo de Tlaunay que lo que quería era llevarme primero este barco vale aquí a nuestra isla así lo dejamos aquí aparcado va a haber esta campana de buceo que nos ha dado el viejo Nate y mira aquí tenemos sin quererlo he estado viendo este punto donde tenemos que probar esta campana de buceo pues venga nos acercamos por aquí y busca en la ubicación indicada perfecto vamos a buscarlo y de esta forma ya tenemos un nuevo barco a nuestro poder vale pues perdón campana de buceo vamos a bucear vale vamos a bucear o a tirar esta campana que lo que hace es buscar pues chatarra o lo que encuentre en el fondo marino y a ver que sacamos de aquí ya sabéis que esto funciona que va sacando un material que son este tipo de chatarras que nos sirve para hacer construir cosas y craftear algunas cosas y entrega en el faro del viejo Nate 5 de chatarra vale te aconseja no deshacerte de la chatarra sino llevársela a él vale pues no hay problema donde tengo que llevárselo aquí al barco entiendo yo que será el lugar donde tenemos que hacer esta misión este barco del nuevo mundo me está dando por el saco este pirata este pirata me está dando por el saco bueno estamos construyendo de momento un barco de guerra ya lo traeré aquí vale porque no quiero que me dé por el saco demasiado vale y quieres saber si puedes cumplir claro que si la vamos a cumplir la misión y el viejo Nate te aconseja que le lleves toda la chatarra que encuentres vale pues listo teniendo esto pues ya tenemos el barco y en principio tenemos ya lo que es esta misión hecha pasa que me ofrece otra misión este viejo Nate y te ofrece una misión de entrega y me dan pues digan monedas y red de captura vale y que nos ofrece entrega en faro del viejo Nate 21.000 monedas vale pues vamos a aceptar esto y vamos a aceptar esto o vamos a entregar estas 21.000 monedas no me ha salido muy a cuenta porque me da la mitad más o menos de lo que entregaba y tengo que bucear en las coordenadas del viejo Nate vale vamos a ver estas coordenadas del viejo Nate que están justo aquí en este bueno aquí tenemos un problema porque puede ser que nos ataquen pero vamos a ver a ver que pasa mientras está viniendo el barco hacia esta parte de aquí a ver que va a pasar ahora veremos estaba viendo que tenemos por aquí otra misión del viejo Nate y nos dice entrega en barco de estar talado de Nate 30 toneladas de aceite de pescado eso lo tenemos que llevar desde el nuevo mundo nos quedan 27 minutos pues yo creo que lo podremos hacer la reina observa que no eres el primero en comprar la información del viejo Nate pues seguramente alguien seguro este de aquí lo habrá comprado de aquí I am Vasco Oliveira. I conduct the solemn and discreet business of none other than King Juao of Akaroa. That's la corona to the place. We have come only to pay our respects beside the grave of a once great empire. It's obvious why they're here. It's the same reason we're here. For the emblematic power that Sceptre will give whoever owns it. But we can't afford a war with La Corona. Feeble, though they may be. So I'm afraid you'll have to rely on wits to beat this Oliveira to it. Feeble, though, I'm afraid you'll have to rely on wits to beat this Oliveira to it. Feeble, though, I'm afraid you'll have to rely on wits to beat this Oliveira to it. Bien, pues tenemos a un nuevo personaje vasco Oliveira que también está buscando lo mismo que por lo que se ve está buscando la reina. Vale, vamos a hacer nosotros la misión que era, pues lo que es, de momento, bucear aquí. Y ahora iré a... Bueno, mientras bucea a ver qué encuentra este hombre porque nos dice que tenemos que hacer esto, buscar en las coordenadas. Vale, a ver qué encontramos y si nos hacen hacer alguna otra cosa. La reina se sorprende de hacer, de haber encontrado el diario perdido de Nagaski. Ok. Vale, y eso lo tenemos que entregar seguramente a alguien. Entiendo que sí. Pues bueno, dice que el diario necesita una restauración, vas a necesitar artesanos, vale, eso lo vas a hacer cuando vayamos creciendo en este pueblo. Y cree que el diario te llevará al cetro, vale, que es lo que están buscando todo. Exactamente, pues vale, pues tenemos que eso, la misión es atrae a 500 artesanos. Vale, pues de momento esta misión se va a quedar pendiente, vale, porque no vamos de momento a hacerla, lo iremos haciendo a medida que vayamos creciendo en el pueblo. Y tengo otra vez el barco, seguramente del nuevo mundo, fijaros que este barco siempre está igual. Lo que estoy viendo es que tenemos muchos, muchos plátanos fritos. Voy a, iba a coger este barco y me lo iba a llevar a lo que es el nuevo mundo, perdón, al cabo de Tlarnoy para llevar este aceite de pescado, pero no sé si hacerlo o no hacerlo. Paloma te sugera que construyas tu primera plataforma de dirigibles. Bien, lo haremos, Paloma, pero de momento, ahora mismo no es el momento. De momento déjame hacer una cosa y es dejar este barco por aquí, vale, déjame vaciar de momento estos plátanos fritos. Voy a pausar la producción ahora mismo de plátanos fritos, vale, de esta forma ahora se va a recuperar el barco la vida. El pirata de momento está quedando por el saco, ahora vendremos a ver si puedo venir con el barco de guerra, a ver si se ha terminado de construir o no. Pero lo que voy a hacer va a ser coger, estos me pedían, eran 25 no sé cuántos de aceite de pescado y llevarlo al cabo de Tlarnoy. A ver si estoy a tiempo, a ver si estoy a tiempo de poderlo coger. Déjame mirar un poquito a ver cómo va nuestra construcción del barco, que me interesa bastante, pues este barco, tenerlo. Mira, casi casi lo tenemos y de esta forma me lo llevo ya para el nuevo mundo. Lo que no sé si esperar y construir otro, que por qué no, quizá no sería, parece que me falta madera, no, madera, sí, sí, me falta madera y cañones. Vale, que cañones estamos produciendo, pero debemos estar produciendo muy pocos. Estamos produciendo a full, pero estamos produciendo pocos. Estaba mirando, haciendo un repaso, vale, tenemos lo que son vigas de acero, tenemos máquinas de coser, vale. Y el barco sí que ha terminado. De momento lo que haré será, es que no quería llevarme uno, quería llevarme dos, vale, por el tema de que si cuando lleguemos a la región nos encontramos con Jelle Fortune y tiene dos o tres barcos y es un problema. Déjame ir al nuevo mundo de momento, vale, voy a coger ya este barco cuando tenga estos, ¿cuánto me tarda? A ver si me tarda mucho en hacer, vale, tengo tres. Tendré que esperar un poquito porque en la otra isla creo que tampoco voy a tener aceite de pescado por aquí. Ah, sí, mira, aquí tengo muchos, pues vale, voy a hacer una cosa, o voy a hacer dos cosas. Una es coger este barco, vale, lo haré ya tranquilamente fuera de cámara para no alargar mucho el vídeo. Voy a llevarme esta arcilla, la voy a llevar de momento aquí al puerto, voy a descargar, voy a coger lo que es el aceite de pescado que me piden y lo voy a llevar al cabo de Tlaunay para el siguiente capítulo, pues empezar para poder completar esta misión, vale. De momento voy produciendo perfiles de aluminio porque me harán falta para construir varias cosas por aquí. Esta gente, de momento, en tema de felicidad no, pero en tema de bienes, tienen todo lo que les hemos dado. Nos faltaría empezar con el café, empezar con los bombines, vale, que lo haremos en el siguiente capítulo porque de momento tenemos bastante trabajo en ir, pues eso, hoy haciendo misiones, que era día de hacer misiones y es lo que realmente quería. Vale, déjame hacer una cosa, va, que a lo mejor lo hacemos en el día de hoy y terminamos esta misión del viejo Nate. Déjame llevar el barco aquí, cojo este aceite de pescado que ya está viniendo, cojo el aceite de pescado y me voy a lo que es el cabo de Tlaunay y terminamos la misión del viejo Nate. Mira, acaba de llegar ahora mismo el barco aquí a la región trayendo este aceite de pescado. Nos quedan 22 segundos, no estaremos a tiempo de poder completar pues esta misión, vale. Lástima, porque por nada, por muy poco, mira, lo está viniendo por aquí al final, he tenido algunos problemas con los piratas y no me dejaban salir de la región, pues nada, no hemos podido hacer esto, pero por nada, por 10 o 15 segundos no lo podemos terminar y que nos dé esta recompensa pues el viejo Nate. Bueno, está decepcionado yo también, que que digas, pues los piratas nos han dado un poco por el saco, pues ya está, te puedes retirar, puedes venir aquí al puerto de momento, dejaremos el barco aquí aparcado porque he estado trayendo a lo que es el nuevo mundo, os lo enseño, pues un barco, el barco que estábamos construyendo de guerra, lo tenía aquí haciendo la ruta mientras tanto, porque me estaban dando bastante por el saco los piratas y lo que he hecho mientras tanto ha sido construir otro barco pequeño, una goleta, la he traído aquí y esta va a ser la que va a hacer la ruta, vale. Esta ruta de aquí que teníamos la vamos a hacer con esta goleta que exactamente es el pez trompeta que no he mirado el nombre cuál es, que es este de aquí, el pez trompeta, vale. Pues venga, van a poner esta ruta que el barco que va a hacer el servicio es este, pez trompeta, como tiene dos bodegas, pues de sobras, me va a ir de fábula y lo que estoy es creando mucha cantidad de plátanos fritos, luego voy a quitar plátanos fritos de un sitio, porque fijaros que aquí tengo mogollón, déjame vaciar todo esto fuera y este barco, el de guerra, lo voy a poner a escoltarlo, vale, que se vaya a escoltar de esta forma, a ver si conseguimos que, mira, aquí tenemos el barco pirata dando por el saco, pues lo voy a destruir y lo que haré será empezar a quitar ya, pues, freidurías de plátanos de esta isla, al menos una de cada de las cadenas de producción. Sacaremos una freiduría de plátanos, vamos a sacar una plantación de plátanos y vamos a sacar, pues, un productor de aceite de pescado, vale, porque no hace falta que tengamos tanto, aunque he estado, eso, construyendo más casas, tenemos aquí bastantes casas para ir construyendo, lo que voy a hacer va a ser, por qué no, pues, ya construirlas, he estado poniendo en modo blueprint y de esta forma dejaremos ya, pues, algunas casas más. Lo que pasa es que no quiero correr mucho en aponer todas las viviendas, porque quiero ir, pues, asentando el pueblo bien, bien puesto, porque aquí ya eso tendría que estar un poco lejos de todo, vale, bueno, aún nos queda bien, aún, digamos, tiene cobertura el mercado, vale, de momento, pues, podemos dejar estas casas de nivel 1 de jornaleros, pues, cómo no, aquí construidas y de esta forma, pues, tendremos ya más cantidad de población. Vale, con esto, listo, y el barco de momento ya está haciendo la ruta, veo que el pirata ya no se acerca con este haciendo, pues, escoltándolo, o sea, que ya no será un problema y podemos continuar produciendo algo de ladrillos, porque lo que voy a hacer y lo primero que me interesaría hacer es, cómo no, poner caminos de lo que es de este de ladrillo o de piedra, vale, vamos a poner de momento una por aquí en la parte principal, pondremos otro más en esta zona de aquí y pondremos otro más de momento en esta parte de aquí, vale, así, de esta forma, ya tenemos algunas calles, vale, principales, pues, puestas con camino de piedra, eso es lo que realmente me interesaba. Vale, pues, con esto hemos pulido todo lo que teníamos de ladrillos y de esta forma ahora ya el mercado, pues, va a llegar, fijaros, bastante, bastante más lejos, igual que los bomberos, igual que los policías, igual que esta capilla nos va a dar servicio a todos los edificios, vale, con esos caminos de piedra, esto es de fábula. Vale, pues, hoy hemos hecho día de misiones, vale, día de misiones, que realmente es lo que me interesaba, avanzar un poco en el tema de misiones y ahí empezaremos a ir, pues, diversificando, o mejor dicho, ya descentralizando todas estas producciones, ya pondremos islas con las producciones, por ejemplo, las de plátanos, ya las tenemos en la otra, voy a ir quitando estas de aquí y ya las pondremos en otras islas. Y ya para el siguiente capítulo iremos directamente, pues, también a darle, mira, tenemos que hacer el tema de las tortillas, que vamos un poco mal. Y empezamos también con el café, pondremos una isla con el café, pero para ello lo primero que tenemos que hacer es tener más barcos de guerra para poder escoltar, para poder tener aquí a Jane of Fortune a raya, porque si no, nos va a ir derribando todos los barcos. Y cuando tengamos a Jane of Fortune a raya, luego ya podremos tener, pues, rutas comerciales más tranquilas. Y si no, la otra cosa que podrá hacer es hacerlo con dirigibles. Vale, pues nada más, gente, si os ha gustado el capítulo de hoy, ya sabéis, dejad un buen like y un comentario, que esto nos ayuda para que YouTube, pues, nos recomiende más estos vídeos. Y si no estáis suscritos, suscribiros. Ya sabéis que apoyáis totalmente, gratuitamente al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!